¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está viendo el capítulo 2 si no ha visto el capítulo 1? ¡Fuera de aquí! ¡Rufianes! A mí no me preguntes porque de repente hay capítulos en algunas series que tienen como 180 visitas y el siguiente, que viene justo después, tiene 240. Esa gente está enferma y no debería estar enferma. ¿Sabéis que puedes atravesar lo verde? Sí, pero ahora no me hace falta. ¡Dash! ¡Dash! ¿No tiene CD el dash? Esta mierda está rota, nerf. Seguramente que en la próxima versión de Slimesan sacan unas notas de parche que dicen... Hemos reducido el tiempo de daseo porque hemos considerado que estaba muy over y tal. ¿Qué es esta mierda de aquí? El tiempo que tarda la cosa... ¡Wow! Bravo. El tiempo que tarda la cosa droga en subir, sí. La cosa droga. ¡Wow! ¡Wow! La suerte del tonto. Pero no sube. Ya está. ¿Me estoy haciendo el juego de esta novela? ¡Flamingo Star! ¡Flamingo! ¡Deja de perseguirme! ¡Muere! ¡Wow! ¡Wow! Si es rojo, mata. Acuérdate. ¡Ah! ¡Que se lo come el gusano! Yo tengo que hacerme la pantalla antes de que se lo coma. ¿O qué? No, no lo sé. No lo sé, tío. Tiene bacterias malas el bicho este. Pero no puedes matarlas. Solamente es esquivar. Pero si es verde ese. No te hacía nada. Ah, vale. Yo que sé. ¿No? Yo no sé lo que pasa. ¿Te parece? ¡Ah! Deben ser gusanos normales que se han vuelto locos por el efecto gástrico del gusano gigante. Que están muertos locos. Claro. Míralo. ¿No ves que hay gusanos buenos y gusanos malos? La única explicación es esa. Yo creo que... Y Patamón también, tío. Que eso es un Digimon, macho. Mira aquí. ¡Disparo! ¡De aire! No se parece nada a Patamón. ¡Que eso es una puta tortuga voladora! ¡What?! Si le pones cara de gato a cualquier animal, aunque sea repulsivo como un moco, se convierte en algo majo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. La típica puntito W puntito. Rollo... La cara que tiene diva en... ¿Sabes? En un valor de diva que estoy enamorado de ella. ¿Estás enamorado de una niña de 16 años que no existe? Sí. Al no existir no es ilegal. Depende. Hay muchos sitios en los que Lolicon, que es hentai con niñas, está prohibido. Porque se considera ilegal. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que es una gilipollez. Al margen de que estén de acuerdo o no. Eh... Joder, son dibujos, coño. Tío, hay que estar muy enfermo para prohibir un dibujo. ¡No! Estamos llegando al punto en el que se prohíbe el arte. Se prohíben los chistes. Quieren enviar al gran Wyoming a la cárcel por haber hablado del Valle de los Caídos. ¡Bravo! Eso ha sido porque no querías vivir más, ¿verdad? Es que no sé muy bien cómo conseguir esto. Espera, espera, espera. Tengo el truco, tengo el truco. Tío, ¿puedes navegar por dentro de las cosas verdes con el tiempo bala? No puedo navegar, las puedo atravesar, loco mierda. No puedes nadar dentro de ellas. ¡Oh! Tío, pegaba un dash. Ya, ya, lo sé. Sé que pegaba un dash ahí. Es que quiero hacerlos tan guay que entrar... Mira, el objetivo de esta pantalla es entrar directamente con un dash. En el grande. ¡Fuu! ¡Mierda! ¡Fuu! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¡Fuu! ¡Wow! Cuidado porque empieza a subir lo rojo, eh. No, ya está, ya está. Cuando los rojos suben, el franquismo teme... ¡Joder! Entonces te parece una mierda que haya hecho esto por ti. ¿El qué? Hombre, no tienes que dejar de drogarte solamente porque yo no pueda. Es sencillo. ¿O nos drogamos juntos? De todas formas, yo puedo drogarme. Lo que pasa es que las consecuencias son dolorosas. ¿Sabes? Soy como el príncipe Doran. Es la... Es la expresión máxima de la droga, ¿sabes? Es como... Yo sé... ¡Ahora ya soy máxima! ¡Máximum conscientius! ¡Máximum conscientius! ¡Hasta luego, plataforma! Eso digo yo. ¿Y ahora qué hago? Es muerto. Bueno, ahí tienes un montón de ácido gástrico en el que puedes bañarte. Seguramente... Te ayude. ¿Qué va? Mira, no tienes huevos. No tienes huevos a coger la manzana y volver. Perdona. ¡Guau! Vaya... No ha pasado nada, ¿vale? Espera, ya verás. ¡Bum, bum! Es perfecto. ¿Cuál es tu problema, tío? ¿Por qué tienes tantas historias en tu casa? O sea, ¿por qué eres tan malo en psicomotricidad? Había una cosa que me enseñaron en gimnasia. ¿Por qué utilizas el tiempo mala para saltar cosas rojas? Tengo miedo. Ya está, ya no lo hemos hecho, ¿ves? Me enseñaron una cosa en... ¡De hecho, mira! ¡Mierda! ¡Guau! He querido otro juego y no pude. Ha sido como esa persona que... Jugando a la ruleta rusa, se mete los cinco tiros. Y falla. Ese sí, yo. Ejento. ¡Guau! Me estoy quedando sin palabras un poco. Que... No me... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que no... Que no tengo azúcar. Como... Como ahora... Como ahora ya no me puedo drogar por tu culpa... Me cago en la leche. Por... Es que no me lo puedo creer. Por solidaridad, he dejado las drogas. Verás, yo me rogaría, pero como sé que tú estás... Pero bueno... ¿Pero qué radio de acción tiene el mojón rosa ese? Como sé que tú estás en el... En el club de alcohólicos anónimos... Exacto. No voy a beber en tu presencia. ¿Puedes beber en mi presencia? No puedo porque no tengo. Hombre, si quieres... Te traigo algo del mueble bar. ¿Tienes bebidas azucaradas? Tengo bebidas alcohólicas. No, pero yo quiero bebidas azucaradas. ¿No? ¿Y ahora qué hago yo con esto? ¿Morir? Pues... Básicamente, como no tengas... Eh... Reflejos, te morirás, sí. Salta menos de lo que parece o me lo parece a mí. Salta menos de lo que parece y te lo parece a ti. Las dos cosas. ¿Qué es eso que hay ahí, tío? Ahí... Míralo. Ahí hay un gusano haciendo... Estoy aquí en mi cueva y nadie me ve. Es un gusano conformista. El gusano conformista. Vamos a ver, si puedes subir por la pared y coger la manzana, tío. Eso es verdad. Si es que... ¿Qué tengo que llegar yo a decirte las cosas? Bueno, pero esto es un trabajo en equipo. Yo me saqué el Super Meat Boy con todos los pergaminos. Y el que se lo haya pasado sabe lo que es eso. Bueno, yo me estoy diciendo este juego sin mucho problema, ¿no? Es un juego que va un poco de... De lo mismo que va la sociedad, ¿verdad? De que te caguen. Empiezas en el culo y tienes que ascender hasta la boca si quieres llegar a algo. Si no, puedes dejar que te caguen. ¿Sabes? ¿Sabes qué tiene que ser muy complicado este juego, señor de la sociedad, que te comen y te cagan? Conseguir todas las manzanas. Pero yo lo voy a hacer cuando tú no estés aquí. Porque me conozco. Cuando yo muera, ¿no? Cuando yo ya no esté aquí, lo harás en mi honor. O sea, en mi tumba... Irás a mi tumba, irás a mi tumba y dirás, Fran, he conseguido lo que te prometí. He conseguido todas las manzanas en el juego de los mocos. Espero que estés orgulloso de mí, Fran. Me acaban de matar. Y dejarás un moco, y dejarás un moco... Lo pegaré en tu tumba. Arría el moco entre la R y la N. ¿Por qué? ¿Pondrá Fran en tu tumba? ¿Eso es lo que pondrá? Va a poner Fran. No. Va a poner solo R y N. Solo. ¿Cómo se llamaba este individuo? Como cuando arranca una moto, ¿no? Un poquito. ¡No! ¡Me ha tronado! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Míralo! Está ahí haciendo... ¿Cómo he muerto? ¿Sabes por qué he muerto? Porque tenías la puta manaza esa... Claro, ya. ...en la pantalla y estaba jugando sin ver lo que pasaba. ¿Sabes qué ha debido pasar? Que mi mano debe ser más larga que la tuya. Porque vamos a ver para... Ya sabes lo que dicen de las manos grandes, ¿eh? Eh... No. ¿Colega? No sé lo que dicen de las manos grandes. ¿Qué dicen de las manos grandes? ¿Sirven para hostiarte mejor? ¡Pero muere otra vez! ¡Me mata siempre el mismo! ¡Siempre el mismo! Espérate. Ya se... Uy, creo que he muerto. No, vale. Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. ¿Qué estás haciendo? Se lo ha traído. ¿Te has traído droga? La solidaridad se acabó. ¿En serio? A tomar por culo. ¿Te has traído droga? No me la he pensado a tomar, te lo juro. Pero esto no está funcionando si no... No sabes jugar si no te drogas. Para la gente que es nueva, que hay un montón de gente nueva que vino de mi canal principal... Tenemos cincuenta mill... Para la gente que es nueva, droga significa Red Bull. Mucha azúcar. ¡Buah! Me lo haga la primera. Venga. ¡Boom! Acabo de tener la primera dosis de droga. Mira, es que... El primer sorbo. Lo noto, lo noto. Se me mueve, se me tambalea el cuenpo. Tengo un giri, 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 giri. Un giri, giri, giri. Sí. Venga. ¡Me la acabo! ¡Wow! ¡Qué difícil! A ver si con la droga puedes coger la manzana. No, porque ya muero. Pero... En la próxima lo intento. Luego tengo una cosa que contar, que no lo voy a contar ahora. Lo voy a contar en el próximo vídeo, que no sé cuándo será. Mañana, básicamente. Ahí, ahí, prácticamente, ya no es el próximo chico.